Samuel 16 Samuel 16 Cuando ellos se presentaron vio a Eliab y se dijo, sin duda está ante Yahvé su ungido 7 pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Son 8 llamó Jesús a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé 9 Jesús hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé 10 hizo pasar Jesús a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé 11. Se preguntó, pues, Samuel a Jesús, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño dijo entonces Samuel a Jesús, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. El rebaño 12 mandó, pues, que lo trajeran, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este estrés se tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. 14 El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le perturbaba. 15 Dijeronle, pues, los servidores de Saúl, mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. 16 Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. 17 Dijo Saúl a sus servidores, buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traedmelo. 18 Tomó la palabra uno de los servidores y dijo, He visto a un hijo de Jesús el Belemita que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia. 18 Y Yahvé está con él. 19 Despachó Saúl mensajeros a Jesús que le dijeran, Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. 20 Tomó Jesús cinco panes, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl con su hijo David. 21 Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y le hizo su escudero. 22 Mandó Saúl a decir a Jesús, Te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. 23 Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl, encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. 23 Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl, encontraba calma y el espíritu malo se apartaba de él.